Buenos días a todos. Señora consellera, señor presidente, señor alcalde y demás autoridades. Desde hace 20 años nuestra familia se dedica a la gestión de establecimientos hoteleros y hosteleros y dada la oportunidad que se nos prestó por parte del Ayuntamiento de la rehabilitación de un edificio como este para crearlo en un hotel de categoría superior, nosotros decidimos involucrarnos en el proyecto dándonos cuenta de las capacidades de venta que tenía este proyecto. Este edificio, yo creo que no va a haber otro como tal en el interior de la provincia de Castellón, va a ser uno de los más importantes del interior de la comunidad valenciana y por eso decidimos atacar la inversión, una inversión muy alta a nivel privado, como decía el señor alcalde. El proyecto global va a estar cercano a los 5 millones de euros, dos de ellos financiados, los otros tres cuestan de iniciativa privada y en los tiempos que corren a hacer una inversión de este tamaño no es fácil. Estamos seguros de la viabilidad del proyecto porque somos trabajadores y lo único que sabemos hacer es trabajar y dar servicio y vamos a crear un establecimiento a la altura del edificio. Este claustro que vemos es el motor del edificio, esto va cubierto, esto es un salón de banquetes, como no va ahí en Sacorbeví, hoy en día un salón de banquetes así. Poco más decirles, el alcalde lo ha explicado todo, es un proyecto muy complejo, tiene 39 habitaciones, todo el alero superior son habitaciones duplex en dos plantas, la mitad son suites de lo que se va a crear en el hotel y va a ser un hotel de categoría superior. Gracias a las instituciones de crédito, Instituto Valenciano de Finanzas, Bancaja, apoyarnos en los tiempos muy complicados y sabiendo que la hostelería y la comunidad valenciana está mal y crear un proyecto financiado con un respaldo económico muy importante. Y por último, agradecer a la dirección facultativa la compresión para crear un edificio en el que vamos modificando el proyecto con todas las complejidades que ello tiene, que nos entiendan y que vamos a hacer un gran proyecto entre todos. Gracias. Tiene ahora la palabra el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Favre. Honorable consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, querido alcalde, Corporación Municipal, señoras y señores, muy brevemente, dentro de un cuarto de hora, veinte minutos, tengo que estar en el despacho del presidente de la Generalitat, con lo que obviamente no me voy a extender mucho. Decir lo que, reiterar lo que ha dicho el alcalde, bueno, hace una semana estaba inaugurando la piscina, ahora esto, la semana que viene otra cosa, no lo sé, porque ni sé la de veces que he venido, porque como dije el otro día y lo sigo reiterando, es el alcalde más llorón del mundo. Siempre está llorando que esta comarca que necesita apoyos. Vino a verme, me explicó el proyecto, y yo sí le dije, recuerdo que le dije, es una etapa complicada, pero importante al mismo tiempo. Importante porque el turismo puede y debe de ser una de las herramientas importantes y decisivas para salir de la crisis económica en la que nos encontramos. Y ya a nadie se le escapa, si reitero una vez más, que Castellón es líder en la Comunidad Valenciana, y uno de los puntos más importantes de España, de turismo de interior. Es líder, con diferencia sobre Valencia y Aricante, en turismo de interior de la Comunidad Valenciana. Esto nos afianzará mucho más en ese proyecto. Y Diputación en este momento está inmersa. Dentro de unos días vamos a inaugurar el Palacio del Soseche en Forcay. Vamos a iniciar la rehabilitación de un edificio de la Diputación, que antes ya era hotel, pero lo vamos a hacer también mejor, mejor, más moderno, y con alguna de otras cosas que hoy son exigencias del guión, como por ejemplo una zona de spa, que también tendrá el Palacio del Soseche. Y posteriormente, también nos ha cedido la Generalitat el albergue y la fábrica Giner de Morella, donde vamos a hacer otro hotel, donde aproximadamente nos vamos a gastar también 4 millones de euros, para conseguir que el turismo de interior de la provincia tenga locales como estos. Sí recuerdo que le dije al alcalde, alcalde, si quieres que esto triunfe, procura que lo lleve alguien de la zona, porque si la gastronomía, además de la gastronomía moderna de hoy, de la cocina, no se hace la cocina fusión, esta que hace pocos días ha terminado su evento en Madrid, no tendremos éxito. La cocina moderna tiene que ir acompañada de la cocina tradicional de siempre de nuestra provincia, y concretamente la de esta zona. Y bueno, cuando me dijo que la familia Simón se iba a quedar el parador, entonces ya no dudé, le dije que sería un éxito y estoy seguro que así lo será. Lo han demostrado en los negocios de restauración y hostelería que han llevado, y estoy seguro que lo seguirán demostrando aquí. Mucho dinero para la Diputación, porque tenemos 135 municipios, pero esta comarca y Segorbe bien se lo merecen. Yo creo que aquí hay eventos importantísimos durante el año que merece la pena hacer esta apuesta por Segorbe y por su comarca. Muchas gracias y tiene la palabra la consejera. Buenos días, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. En primer lugar, un saludo muy especial a mi buen querido, pero sobre todo admirado y respetado, Carlos Favra, presidente de su Diputación, de la Diputación de todos los castellanenses, alcalde, familia Simó, corporación municipal, y vecinas y vecinos. Ya lo han dicho el presidente de la Diputación y su alcalde, estamos en momentos muy difíciles, muy complicados. Por lo tanto, estamos también en momentos de apuestas importantes, de apuestas de riesgo, pero de apuestas que marquen un camino y que hablen de colaboración, como en este caso colaboración entre administraciones, entre las tres administraciones próximas a todos los ciudadanos, la Administración autonómica, la Administración provincial, en este caso representada por la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento. Pero además de colaboración con la iniciativa privada, con el sector privado, a través del proyecto de la familia Simó. Yo creo que hablar de cooperación entre administraciones y además hacerlo de la mano de la iniciativa privada, es hablar exactamente de lo que nosotros, como gobernantes, como gobierno, estamos tratando de implantar en todos nuestros municipios y en todas nuestras comarcas. Una apuesta muy firme por proyectos de estas características, por proyectos importantes, emblemáticos, en comarcas y en poblaciones como esta, donde pueden tener un impacto socioeconómico muy importante y donde pueden representar un revulsivo para la socioeconomía de esta comarca. Hablamos de turismo, de turismo de interior, lo ha dicho el presidente de la Diputación, son ustedes líderes, somos líderes en la provincia de Castellón en turismo de interior, por lo tanto, revitalizar, dinamizar y seguir apostando por las iniciativas que se enmarcan en el turismo de interior en la provincia de Castellón, es una apuesta casi segura y hacerlo, como decía su alcalde desde la Consellería de Agricultura, tiene su sentido y tiene su sentido porque a través de la estrategia Ruralter lo que tratamos es de diversificar la economía en todo nuestro territorio, en especial en aquellas comarcas de ámbito agrícola que necesitan diversificar esa economía, encontrar nuevas actividades que complementen esa actividad económica primaria y fundamental para todos nuestros municipios. Apoyar el turismo, apoyar las actividades de ocio, pero además mantener el patrimonio y mantener patrimonio de este nivel cultural y arquitectónico es objetivo, sin ninguna duda, de la Generalitat, sea de la Consellería de Agricultura o de cualquier otro departamento del Gobierno porque es un objetivo del Gobierno del presidente Camps. Como les decía, apuestas, proyectos, realidades que se concretan en fondos que canalizamos desde las administraciones públicas, en fondos que canalizamos desde la Diputación de Castellón y desde el Gobierno del presidente Camps para que dentro de poco, esperemos que tengamos ocasión de inaugurarlo, toda Segorbe y toda la comarca de la Alto Palancia y toda la provincia de Castellón, pero desde luego los numerosos visitantes que esperemos vengan hasta aquí, puedan disfrutar de un magnífico hotel, de un magnífico proyecto, de un proyecto que es realidad, porque ustedes tienen un alcalde que así lo ha pedido, así lo ha trabajado y tienen unas administraciones que responden a las necesidades de sus alcaldes, de sus ayuntamientos y de todos ustedes. Una apuesta que cuando sea realidad seguirá hablando de cooperación, pero seguirá hablando sobre todo de compromiso, de compromiso de los ayuntamientos, de compromiso de las diputaciones, de compromiso de la Administración autonómica y de compromiso de la iniciativa privada que siga haciendo realidad todos sus proyectos. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!